No, 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 no No, 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 no Te estoy echando de menos Me estoy costando no verte Yo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuerte Estoy volante No te matas que tú vas a comer No tenerte en ver nada Cuando todo está pasando Te quiero desatar Una mañana al volverte loco Te escribí en mi cuadro y verá Na-na-na, esta cuarentena Na-na-na, una na-na Vuelta y vuelta en el coche Yo mismo en nuestra serie en la televisión No es lo mismo Vivir y sentirlo en el mundo Dime que en un despedido Es que puedo estar comiendo La edición no se va a contar Eso es lo que me da No me Kristen No me dura No te matas que tú vas a comer Y no voy a mirar No te matas que tú vas a comer Y no te matas que tú vas a comer Y el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!